Actualmente la tendencia de consumir productos lo más vivos y naturales va en aumento. Esto no solo en los alimentos y suplementos, también en las bebidas, por lo que han regresado bebidas de preparación milenaria, así como nuevas propuestas para responder a la demanda de las personas que buscan cuidar lo que ingieren. Por generaciones nos han dicho que los probióticos, que son los microorganismos benéficos para la flora intestinal, ayudan a aliviar malestares estomacales. Y quizá el más tradicional, natural y orgullosamente mexicano es el tepache, una bebida de fabricación artesanal muy refrescante y deliciosa para acompañar nuestras comidas. Este es un fermentado elaborado con la cáscara de piña, de donde se obtienen todos sus microorganismos saludables, benéficos para reparar las capas del sistema digestivo. Otras de sus virtudes es que previene el estreñimiento, ayuda a metabolizar los alimentos, disminuye los síntomas del síndrome del intestino irritable, como el dolor abdominal y la molesta inflamación. Se puede preparar con piloncillo o con otros endulzantes para no agregar azúcar a tu dieta. La kombucha es otra bebida tradicional milenaria de las llamadas vivas, que goza de una buena fama entre las personas que buscan alternativas saludables. Tanto que ya se declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de la Kombucha. Esta es una bebida fermentada naturalmente, de sabor ácido y refrescante, igualmente valorada por sus beneficios probióticos a lo largo de muchas generaciones. Se elabora a base de té, azúcar y cultivo de microorganismos saludables. Se conoce también como gbaz de té, hongo de manchuria y hongo de la inmortalidad. Y para los que en particular siguen la llamada dieta paleo, este nuevo invento les va a encantar. Se trata de la paleovirra, elaborada con lupo, fermento de kombucha y té verde. La califican como paleo porque en teoría cumple los preceptos de esta dieta, al no contener cereales, ni gluten, ni alcoholes, ni azúcares. Y birra porque por su sabor y aspecto es parecido al de una cerveza suave o una clara. Así que la próxima vez que te ofrezcan un vaso de tepache, una kombucha o una paleovirra, no lo dudes, disfrútala sin culpa, porque además de su rico sabor, aprovecharás todas las virtudes de una bebida viva. ¡Gracias!